Lloran todas las noches. Esto es parte del estudio de la unidad de defensa jurídica que revela la situación de los hijos de presos políticos. El pasado lunes 19 de agosto fue dado a conocer este informe. Refleja el devastador impacto que está teniendo la separación forzada de las familias de presos políticos en sus hijos, donde la gran mayoría de ellos muestran signos evidentes de daño psicoemocional, que incluyen angustia constante y pensamientos suicidas. Además de esto, se enfrentan a un incremento notable en la pobreza, la deserción escolar, el trabajo infantil, el desplazamiento forzado, la estigmatización y la discriminación tanto en sus comunidades como en sus entornos educativos. Los menores presentan traumas producto de la exposición a la violencia, que varios de ellos presenciaron en los allanamientos a sus hogares cuando sus padres fueron detenidos. Toda esta situación recalca una crisis humanitaria que hace necesaria una respuesta urgente y efectiva para protegerlos y garantizar sus derechos fundamentales.